La excusa de tener esa onda sin mantenerla afilada El herredo sopla, sopla al fuego que le ayuda a moldearse así Con cinco sentidos muy dispuestos a sentir lo que ya viene ahí Sombras vienen a nomar la ciudad y tú no tienes más que Tu afilada espada, tu afilada espada Les haces frente de golpe a un bob, un bob, un bob, un bob Usando el escudo de la verdad ¿Quién sabe a dónde tu fe te llevará? A encontrar un más allá para ti Corta con su espada deseos y pensamientos Puliendo la palabra como un cristal Llegas hasta la cima de la montaña Y en el abismo divisas tu final Sombras te atrapan para dejarme caer Y tú no tienes más que a tu afilada espada Tu afilada espada Les haces frente de golpe a un bob, un bob, un bob, un bob Usando el escudo de la verdad ¿Quién sabe a dónde tu fe te llevará? ¿Quién sabe a dónde tu fe te llevará? ¿Quién sabe a dónde tu fe te llevará? A encontrar un más allá para ti Les haces frente de golpe a un bob, un bob, un bob, un bob Les haces frente de golpe a un bob, un bob, un bob, un bob Usando el escudo de la verdad ¿Quién sabe a dónde tu fe te llevará? A encontrar un más allá para Un más allá un bubón Un más allá para ti No es cosa que eres Sino mantenerla afilada Un más allá para ti